Problemas como el estrés intenso, miedo a no dormir y de no salir a la calle son los principales traumas que padecen personas que de una u otra manera se han visto involucrados en accidentes de tránsito Y esto puede suceder un día después, días después de haber pasado el suceso pero puede que en los meses subsiguientes aparezca lo que se llama estrés postraumático que ya es una patología más terrible para el paciente porque tiene que enfrentarse a otros miedos y definitivamente va a generar un estrés excesivo, va a generar problemas de ansiedad, un problema de angustia y puede entrar hasta en trastornos de pánico Indicó que estas personas deben de buscar ayuda psicológica Inmediatamente porque hay que darle terapia del comportamiento y hay que darle terapia conductual para que ellos sepan por qué les pasó esa realidad, cómo asimilar el presente y cómo ir dejando poco a poco este trauma del pasado para que no lo traslade para toda una vida en el futuro Si no busca atención psicológica puede que viva una vida terrible, amargada, angustiada y que incluso no pueda salir a la calle por esa situación que vivió Asistencia psicológica inmediata, eso es lo recomendable para que usted se pueda recuperar lo más posible y que vaya a su vida diaria de lo más relajado, de lo más tranquilo Los accidentes de tránsito en Nicaragua han venido incrementando y dejando varias personas fallecidas Noticias 12, Darlen Tellez